Música Primero que nada agradecerles el día de hoy a esta rueda de prensa que estamos presentando su servidor junto con la coordinadora jurídica de este Poder Legislativo, Bárbara Trigueros también nos acompaña el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del propio Congreso así como el abogado que está atento sobre lo que les vamos a platicar. Para antes me gustaría darles una breve reseña que nos pudiera informar nuestra coordinadora jurídica sobre las etapas que se han venido desarrollando y posteriormente las acciones legales que vamos a tomar en voz de su servidor. Así es de que si me lo permiten, cederle el uso de la voz a nuestra coordinadora, la licenciada Bárbara Trigueros para que les explique un poco el proceso y sea de mayor entendimiento para todos ustedes. Adelante. Bueno, buenos días. ¿Sí? ¿Lo muevo? ¿Lo acomodamos? ¿Sí? Si tienen nada más una silla y ya nada más se paran para... Ah, cortan. Échale, échale a la silla, hombre. Ahorita aquí nos recorremos. ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, el Congreso del Estado de Jalisco emitió una primera, digamos, etapa de convocatorias en las que son cuatro acuerdos legislativos por los que se va a elegir a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa. Esa convocatoria, si lo recordamos, fue declarada desierta puesto que se había puesto una fecha límite y esa fecha límite transcurrió y entonces fue declarada desierta. A esa convocatoria acudió una quejosa que presentó un juicio de amparo. Este juicio de amparo fue suspendido en la etapa, se quedó en que podía llevarse todo el proceso salvo la elección. Como esa convocatoria fue declarada desierta, se le informa al juzgado de distrito, que es el juzgado decimosexto, y se le dice ese asunto ya está para nosotros concluido, puesto que fue declarada desierta la convocatoria. El Congreso del Estado, una vez que sucede esto de que se declara desierta, emite nuevas convocatorias. Estas nuevas convocatorias son para los mismos espacios que platicábamos, Tribunal de Justicia Administrativa y Supremo Tribunal. La persona que se inscribe y que ha impugnado ambas convocatorias, solamente se ha inscrito a las del Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, presenta juicios en contra de las cuatro convocatorias. Y de lo que se duele principalmente es de los exámenes de control de confianza. Entonces, esta persona, ella es juez y entonces a ella no se le aplican los exámenes de control de confianza. Incluso cuando viene y presenta su documentación, hay un momento en el que tú al inscribirte dices que te sometes a todos los términos de la convocatoria y al mismo tiempo presenta un escrito diciendo yo tengo una sentencia por la cual no se me puede aplicar los exámenes de control de confianza. Y el Congreso, en esos términos, le ha informado al Centro de Control de Confianza que ella no se le debe de citar. Entonces, ella de todas maneras vuelve a presentar un juicio de amparo. En este caso, amplía su demanda original, pero el juzgado lo tiene como un nuevo juicio y se abre otro juicio de amparo. Le otorga la suspensión provisional. El Congreso del Estado presenta su informe y le dice justamente que no hay una causa al juez. Lo que le dice no hay ninguna causa para que lo suspendas puesto que ella no va a presentar exámenes de control de confianza y ese es su agravio principal. Luego nosotros presentamos una queja en contra de la admisión porque no hay materia y presentamos una queja en contra de la suspensión provisional. Estas quejas las presentamos el 7 y 9 de julio y esas quejas deberían de resolverse en 48 horas. A estos momentos ni siquiera han sido turnadas a un colegiado, no tenemos número todavía de cómo se van a resolver. Luego el Congreso del Estado, viendo que es necesario que se nombren los magistrados, porque ya tenemos meses sin magistrados, sobre todo tanto en el Supremo Tribunal como en el Tribunal de Justicia Administrativa, hace una modificación a la convocatoria y establece de manera específica que hay dos personas y hay más, que por lo mismo que tienen un juicio de amparo no deben de presentar los exámenes y lo deja claramente en el caso de la persona que fue la quejosa. Al mismo tiempo dicen también, si tú ya tienes un examen acreditado, entonces no tienes por qué volver a hacerlo. Entonces la intención de ese acuerdo, eso se realizó el 17 de julio, era que el 18 de julio durante la audiencia incidental, que es la que nos va a decir si se sostiene la suspensión o no, íbamos a, teníamos la intención de exhibirlo y a informarle al juez que independientemente de la situación de la convocatoria, ella, la quejosa no tiene ningún interés, puesto que a ella no se le aplican los exámenes de control de confianza. No solamente estaba el escrito que se mandaba al centro de control de confianza, sino también un acuerdo específico en el que se decía, tú cumples ese requisito, no te lo puedo hacer el examen, pero te voy a poner en igualdad de condiciones con los que sí hacen el examen de control de confianza. Entonces cuando la audiencia estaba programada para las 12.40, me parece, del 18 de julio, los abogados del Congreso asisten al juzgado decimosexto e intentan presentar el escrito. Para una audiencia como esta, es un periodo, en ese momento se dan los alegatos, tú puedes ir y exponer las causas y decir por qué creo que no le debes de dar una suspensión definitiva. Entonces los abogados acuden con los documentos para que se los reciban previo a la audiencia y también para exponer estos argumentos. Cuando llegan les dicen, el juzgado está cerrado porque estamos en vacaciones. Efectivamente, sabemos que hay un acuerdo que es de vacaciones. Entonces les dicen, bueno, pero yo necesito presentar este documento. ¿Y qué va a pasar con la audiencia? Y le dicen, no, la audiencia no se puede desahogar puesto que estamos de guardia y solamente resolvemos cuestiones internas. No podríamos tener una audiencia pública cuando estamos oficialmente cerrados. Eso se lo dice la encargada de despacho del juzgado al abogado. Entonces el abogado insiste y le dice, pero tengo un documento que necesito que se revise previo a cualquier otra actuación. Vuelve otra vez con la encargada de despacho y ella le dice, pues preséntalo en buzón. Cuando tú presentas en buzón y estando cerrado, por eso no lo presentamos originalmente ahí, pues se queda ahí y una vez como en, no sé, cuando regresen el primero de agosto, revisarán ese documento que el pleno había aprobado un día antes. Entonces ellos van a buzón, lo presentan y al día siguiente, pues nos damos cuenta que la audiencia sí se llevó a cabo. No tomaron en cuenta ni lo que hizo el Congreso ni los argumentos que fueron presentados, puesto que no los tuvieron por presentados. Se quedaron en el buzón. Al día siguiente acudimos otra vez al juzgado a platicar con los encargados del despacho de ahí, que son los secretarios, y el secretario me informaba y sobre todo a pedir la copia del acuerdo, porque lo vimos en el sistema y es una síntesis que dice que se celebró la audiencia y que se le otorgó la suspensión definitiva en los mismos términos que venía la provisional. Entonces no nos querían dar el acuerdo, pero al final sí nos dieron una copia y yo platicaba con el secretario y me decía que él en ningún momento se dio cuenta que estábamos afuera, que él desahogó la audiencia pensando que nadie acudió y que no había ningún documento que presentar. Cuando la encargada del despacho, que es la que firmó la audiencia, fue la que les dijo a los abogados, hoy no va a haber nada, estamos cerrados. Yo le decía, a mí me parece muy lógico que si me dices, no puedo celebrar una audiencia pública a puerta cerrada, me parece que no es lógico. Lo que me parece ilógico es que hayas celebrado la audiencia sabiendo que estaban los abogados esperando para poder hacer justo esos alegatos y que tuviéramos una resolución distinta. Bien, a ver, ahorita, si me gustan hablar, porque sí quisiera destacar, como ya es de conocimiento de todos ustedes y como ya ejercitamos una acción penal en contra de una persona que estaba actuando de manera sistemática. Y hoy refrendamos ese tema. Existe para nosotros una red entre abogados, entre jueces y magistrados federales que con el ánimo de detener la propia designación de magistrados o magistradas, o interrumpir esa obligación constitucional que tiene el Poder Legislativo para designar a sus autoridades correspondientes. Es por ello que el día de hoy estamos anunciando a todos ustedes las acciones que vamos a emprender en función de estos, para nosotros, actos constitutivos de delito. Y le vamos a poner nombre y apellido porque la secretaria encargada del despacho, Susana Castro, Arturo Arón Guerrero García, secretario del mismo, y una servidora pública que fungió como actuario, nos fue lo que ya les relató la coordinadora jurídica y para nosotros es un acto que puede ser constitutivo de delito. Al no poder darnos acceso a esta audiencia, se cae desde nuestro punto de vista en el delito de abuso de autoridad, así como el diverso delito contra la administración de justicia por dichos servidores públicos. Eso es muy claro el artículo 225 en su fracción séptima, que dice, y lo voy a leer textual, dice, Comete el delito de abuso de autoridad de los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tengan obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud. La penalidad, bueno, pues es muy clara, se le impondrán de uno a ocho años de prisión y de 50 hasta 100 días de multa. ¿Qué es lo que nosotros sentimos? Que hay una obstrucción, que hay un abuso de autoridad al vernos negado la presentación del documento y poder acudir, como ya lo relató la coordinadora Bárbara, es el tema de no poder defendernos sobre un hecho que nosotros consideramos que ya no había causa. Y sobre todo, que nos llama mucho la atención que una acción que tienen los ciudadanos frente al abuso de las autoridades, como es el amparo, se esté utilizando de manera indebida para entorpecer el relevo y la designación de las autoridades jurisdiccionales. También consideramos que en el artículo 225, que son delitos contra la administración de justicia los cometidos por los servidores siguientes, ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien alguna ventaja de manera indebida. La penalidad también se impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y también de 30 a 1.100 días de multa. También en otro orden de ideas, si también queremos y vamos a presentar también por fraude procesar, como ya lo hicimos en una anterior ocasión y que, dicho sea de paso, está en la etapa de pruebas ese proceso, es decir, está vinculado al proceso. También lo vamos a presentar en contra de Aurora Graciela Anguiano Quijada, que con el ánimo de tratar de engañar a la autoridad en este tipo de ejercicios y toda vez que es incluso juzgadora, es decir, es conocedora del derecho, sabe y sabía perfectamente que ya había un acuerdo de la Comisión de Justicia que aprobó el Pleno del propio Congreso, donde se le dijo que podía participar sin el requisito por haber obtenido esta suspensión provisional. Y en ese sentido, nosotros consideramos que está ejerciendo de manera indebida, intentando engañar o burlarse de la autoridad, tanto del propio Congreso como de los órganos jurisdiccionales. Y en ese sentido, lo hemos dicho, no lo vamos a permitir. Sabemos y tenemos certeza y en eso estaremos trabajando para aportar las pruebas suficientes y necesarias porque es una actividad criminal, es decir, es un asunto donde hay de manera organizada tanto jueces, despachos de abogados y personas que se prestan a este tipo de juegos. Y dicho sea de paso, todo esto no solamente implica un desgaste y que no se estén teniendo los relevos como lo marca la propia Constitución, sino también hay un menoscabo al erario, es decir, nosotros tenemos que realizar las diversas pruebas que se les han aplicado a los servidores o a los posibles aspirantes a magistrados, tanto del Tribunal de Justicia Administrativa como del Supremo Tribunal, donde cada examen que se le pide a Ceneval o se le pide a la Administración Pública para que nos elabore estos exámenes tienen un costo. Y yo ahorita les voy a dar los detalles de lo que nos cuesta a los jaliscienses cada que se realiza una convocatoria y en su momento cada que alguien con este proceso impide que se lleve a cabo y se desarrolle como lo marca la propia Constitución. En este caso, los gastos que tenemos, y los digo a manera de información, pues nosotros al día de hoy, con las dos convocatorias que se han detenido, llevamos un total de 4 millones 525 mil 48 pesos. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos presupuestado en nuestro gasto del año 2024, en cada una de las partidas lo tenemos perfectamente determinado, y todo esto nos modifica el presupuesto, por lo que tendríamos que incluso solicitar una ampliación al Ejecutivo para que nos dote de estos recursos y poder no descubrir las actividades ordinarias que cuenta este propio Congreso. Así es de que, como ustedes lo ven, estas consecuencias, pues no solamente, como ya lo mencionamos, de actividades fuera de la ética, e incluso yo insisto en que son actividades criminales, pues de paso nos dan un recargón en la parte financiera. Por nuestra parte sería todo. Si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto estamos para servirles. Yo quiero preguntar, ¿cuál fue el resultado de esa audiencia en la que no subieron, ustedes han sido el Congreso? Se concede la suspensión definitiva. En los mismos términos, para efectos de que no se pueda nombrar. Y puedes llevar la etapa procesal hasta ese momento. Ahora, ya lo miramos en esa, pero para el caso de Aurora Graciela, por ser juez, se necesitaría un procedimiento de responsabilidad penal para que pueda ser imputada y eventualmente vinculada. Sí, así es. Nosotros el día de hoy justo vamos a presentar esta denuncia penal a esta persona para que emita sus opiniones, su defensa. Sin embargo, nosotros tenemos los elementos suficientes para poder presentar la misma, por fraude procesal, que es el artículo 154 bis. Pues les agradecemos mucho que hayan acudido y la verdad es que para cerrar, a mí sí me gustaría decirles que a los ciudadanos, a los propios despachos, que el Congreso del Estado ya no va a permitir, como lo hicimos desde la vez pasada, que se intenten actividades o acciones tendientes a entorpecer la renovación de poderes. La Constitución es muy clara. El Congreso del Estado le concede esa potestad de nombrar a los magistradas y magistrados de ambos tribunales y también decir con mucha certeza que esta legislatura, desde su arranque y por instrucciones de los propios diputadas y diputados a su servidor y al área jurídica, no vamos a permitir que personas que no estén en la misma sintonía, hay que recordar que esta legislatura ha lanzado diversas convocatorias donde se han hecho exámenes que no han elaborado, incluso el propio Congreso se le ha pedido autoridades con calidad en cuanto a la elaboración de los mismos, como Ceneval, que es una institución seria, profesional, que le pagamos por ese servicio y que nos hace los exámenes dedicados específicamente a las áreas a las que se deberán de hacer los nombramientos, incluso las designaciones, porque también hay que decirlo, todo este tema que es reparto y que hay una serie de circunstancias, esta legislatura se ha ceñido a buscar a los mejores perfiles porque se han hecho entrevistas, han estado participando los diputados, se han invitado a instituciones externas para elaborar estos exámenes y con esa transparencia ya las y los diputados se encargarán, porque a veces es uno o tres o cuatro nombramientos, nosotros quisiéramos que se pudiera nombrar a todos los que participan, pero las reglas así están establecidas en la propia Constitución y a nosotros nos corresponde darle seguimiento y si hay una comisión o una posible comisión de algún delito, nosotros hacerles denuncias pertinentes. Oiga, secretario, ¿tiene usted en la cabeza por ahí el dato de qué calificación sacó a una recién la legislatura con los diputados? No recuerdo qué calificación tuvo, pero sin embargo lo que ya mencionó y hay que señalar es la suspensión definitiva que otorgó el juez en este proceso fue para que continuara el proceso, sin embargo que no se nombrara a los magistrados y eso pues es una evidente muestra de que quieren entorpecer y que lo que se quiere es que no haya nombramientos. ¿Por qué razón? No lo sabemos, lo desconocemos, sin embargo a lo mejor las denuncias que presentemos el día de hoy, las tres denuncias que vamos a presentar, nos puedan dar más claridad y después descubramos qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Pero sí parecería una colusión entre esta juzgadora y el personal encargado de este proceso? Pues lo dije desde un inicio y lo dije desde la otra vez que presentamos esta denuncia de fraude procesal que fue y se vinculó a proceso al ciudadano. Estamos en una misma situación, son despachos de abogados, son personas que participan, están coludidos tanto con funcionarios como con jueces, magistrados federales para poder llevar a cabo estas acciones cuando debieran de ser instrumentos que sirvan a la sociedad como es el juicio de amparo para que una autoridad no abuse de sus garantías. Y creo que se está mal utilizando este recurso que dicho sea de paso se originó aquí en Jalisco. No sé si alguien más tenga una pregunta y si no pues para firmar en este momento la denuncia para que vean que no hay, que no nos van, aquí con nosotros no hay dilación. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos hicieron el favor de acompañarnos y yo les pediría, les vamos a estar debidamente informando en este caso es para la sustentante la que promovió el juicio de amparo que es contra quien en este momento estaremos actuando y en las próximas horas también estaremos presentando las denuncias a los servidores públicos del juzgado decimosexto. Sí, ¿verdad? ¿De quién es el juez de ahí? ¿El juez? ¿En nombre del juez? No, porque nos atendieron estas personas que se los pasamos. ¿Decimosexto? Decimosexto. De distintas materias administrativas y servicios de trabajo. Bueno, pues aquí están. Abogado, a usted le toca. A ver si lo dejan entrar. ¡Gracias! 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 Gracias.